El tren a Mar del Plata otra vez pasando por acá. Pacheo en la Ruta 3 entre Chávez y Benito Juárez. Mirá que buena que dio la plataforma nueva. Sigue estrenando el chiste nuevo. Ruta 26, colocación de líneas de alta tensión en la banquina. Están haciendo en la calle, chicos. Estamos en el estado de tu barrio. Podés llenar la libreta, tenés las vacunas para todos los chicos. Falto nuevo, banquina faltada. Sábado a la mañana, la gente trabajando, papi. Durante años nos costó creer que nuestro país podía cambiar. Ayudanos a mostrar que todo el esfuerzo que estamos haciendo juntos, vale la pena. Ya. Ya.